Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo con Timor Dragon Ball Kakarot, estamos con Songwa grande ya, y voy a llegar tarde del instituto, al Orange Star, y vamos corriendo. En esta saga sabéis que Songwa se transforma en super guerrero para que no lo reconocieran cuando actuaba como superhéroe. Y vamos a ver si encontramos a Videl ya. ¡Mira! ¡Mira a la tuya! ¡ yet! ¡Mira! 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 Es un enemigo de la segunda. Mira, pues, el señor Saku es el que ha sido el mundo. Por eso, le pido a la policía. ¿Es verdad? ¿De verdad? Tienes un enemigo de la gente con su cabecera. ¿Qué? Tienes que tener una habilidad de ser un enemigo. Mira a ti. ¿Dónde está la parte de la gana 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 de la gana? Ah, tengo ganas de ver son Gotan Ahí está, Babidi, y habla Vamos, ahora vamos entrando en la base de Babidi y de las... No, este juego es incomodo de la idea de usar el patio y el monumento justo para golpear la bola, uff, déjame estar allá, más allá Ha hecho la B, perdón, le da la B, eh Ahora sí la da Uff, uff, uff 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 a la experiencia por esto y después de colegio son igual para el instituto a web city se pasó por la corporación cápsula está en el laboratorio esta bomba y こんにちはプロマさん ちょあらごはんくん 相談って何 正体がバレないように感じ 何かいい方法ありませんあるわよ 私天才だもん 本当ですか ぜひお願いしたいんですがいいわよ 少し時間がかかるから待ってて すいません どうもありがとう あの トランクスくんはどこですか 多分重力室で ベジータにしごかれてるんじゃないかな トランクスをごはんくんより強くしたいらしいわ えー 怖いですね vamosあらかま 重力室か どうもだから いいか いい? いいか いいか ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no me gustaba de tránsito No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Evident. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. What else. No, no. No, no. Do you want to go to normal? Your son will be sung by... Sure. Your whoimagine was Song of Han right. No, no. ¿Y... seme...? ¿Por qué recordaste eso? ¡Muy bien! Y la conversación de hablar ¡No! ¡¿ bordando?! ¿Por qué estaba haciendo un estilo tan bien tan degenerado? ¿Qué ha pasado? No, no... Si todos los compañeros que vivan normalmente, no tienen que ser fuerte, por lo tanto... ¿Hum? Ah... Ah... Esto es todo para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te parece? No puedes fallar. ¿Faltar en ninguna casa? Me pareció simpatible y me vendría muy bien, la verdad. Así. Esta es una oportunidad única. Voy a pensármela, pero antes quiero asegurarme de una cosa. Quiero que esta cosa elimine a esa bandeja que está incómoda de mi hija. Si lo hace, compraré 10. ¿De acuerdo? ¿Quieres probarla antes de comprarla? No hay problema. Nadie puede hacer nada contra mi supermáquina. Es la máquina más fuerte que hemos tenido hasta ahora. Eso no es suerte. Por no decir que cuentan una función de autodestrucción por si la cosa no se pone fea. Bueno. Pues ya tenemos al rival. Esta cosa es muy fuerte. ¿Qué diablos es? Ya basta. No tienes por qué ayudarme. Todo con esta cosa. No pienso dejar que me gane. No se olvide. Voy a estar cansada después de nuestra sesión de entrenamiento. Ya te haces daño. No habrá servido para nada. Además perderás la oportunidad de luchar en el torneo mundial. Sí, déjame esta cosa a mí. Yo me ocupo de ella. Está bien. No puedo consumir la versión de mis poderes delante de líder. Bueno, ya te he visto a una líder más. Ya no sé yo. ¡Nivel 60! ¡Nivel 60! ¡Pero pis en el torneo mundial. ¿FeO a Withy? ¡Nivel 60! ¡Nivel 60! ¡Vale! ¿Qué no se ha gastado? ¿De dónde viene al sabandija? ¿De qué le pasa esta cosa? Autodestrucción. Neativo, volver, eliminas, volver, pilaf. ¿Qué tal ahí delante del pilaf? Ha desaparecido esto, pero lo has hecho lo correcto. Tiene sido un error dejar suerte a esa cosa. Pero no hablemos de eso, Sun Wan. Eres alucinante. No solo he tenido suerte, nada más. Pura casualidad. Seguro me lo trago. ¿Cómo has hecho eso? Tienes que contármelo. ¿En serio? ¿Es que he tenido mucha suerte? Acabo de recordar que tengo que hacer una cosa. Tengo que irme. Muy bien, esta vez te dejaré marchar. Pero porque me has ayudado mucho. Yo no puedo ir a desistir. No habré hasta descubrir el secreto de tu fuerza. Eso no me gusta. Por fin encuentro a alguien que parezca más fuerte que mi padre. ¿Qué? Nada, nada. Vale, hemos completado la historia. Nos dan 10 medallitas. Sí. Y nos va genial para... Para los entrenadores de Sun Wan. Su última señal que recibimos debería estar por aquí. No podéis hacerlo sin mí. ¿Por qué tengo que venir yo también? No quieres ver la máquina se ha roto. Si se ha roto, si se ha roto y no la arreglamos, no conseguiremos el dinero que nos han prometido. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Soy yo quien ha creado en esa máquina. El único por el que aún no ha regresado es porque se habrá perdido. ¿Las máquinas pueden perderse? Ahí está la super máquina, mi lado. ¿Ves? ¿O hace que ha eliminado su objetivo? Os preocupáis demasiado, ¿sabéis? ¿Qué os había dicho? Puede haber sufrido muchos daños. Tuvo que el tipo era muy fuerte. ¿Qué más dais? Vamos, hay que volver. Cuando enfermos al comprador nos haremos de oro. Autodestrucción. ¿Los ha ido? Tiene un mal presentimiento. Debe haber sufrido graves daños en el sistema. ¿Podría estar rota? ¿Qué? El pedo pilafo. La máquina está... Bueno, al menos una peta en la casa del satán. Deja, tengo hambre. ¿Por qué no comemos algo? Buena idea. Pediré a los cocinadores que nos preparen algo delicioso. Medallas algo. Consigue 100 medallas. Guay. Vale. No me están sonando enemigos por ahí arriba ya. Vamos a la otra misión, va. Si vamos a la zona de entrenamiento, entrenaremos también. La casa, ¿no? ¿Qué? ¿No la abuela? La madre nos va a pedir algo para cocinar. Parece que sí. Ah, no. Espérate. No hace nada, no hace nada. Es el Song Goten. Sí, Song Goten, sí. Hey, Song Goten, ¿cómo estás? Vamos, Song Wan, hagamos algo divertido. Estoy harto de estudiar tanto. Vamos a Diver. Song Goten. Ocurre algo, ¿no? Song Goten no está haciendo los deberes. Eso es todo. Me he preocupado creyendo que sucediera algo serio. Esto es serio, Song Wan. Como tú no estudias, Song Goten tampoco lo hace. ¿Qué? Siempre haces lo mismo. Hace lo que pase. No hayas bien tus estudios. No esperes convertirte en un académico de prestigio. Vaya bronca te has llevado, Song Goten. Mira quién habla, Song Goten. Mi mamá está cabreada contigo también, ¿sabes? Últimamente los dos no estudiáis nada. Así vais a volver a la loca a vuestra madre. Los aboros de mi padre están agotándose rápido para suplir los esfuerzos que hacemos. Mamá, te propongo una cosa. Casi no nos queda pescado, ¿verdad? ¿Puedo ir a pescar algún pederidioso para comer? ¿Harías eso? Me ayudaría un montón. ¿Puedo ir contigo, Song Wan? Para calmar a Chi Chi, Song Wan le ha prometido a debes crear algo para cenar. Y parece que Song Goten quiere ir con él. Y es medallarte también. El desarrollo de Song Goten. Bien, imagino que puedes acompañarme. Tendrás que salir de casa sin que se entere, mamá. Entendido. ¿De qué estáis hablando? Le estaba explicando algo que no entendía de los deberes. Bueno, da igual. Ya sé lo que quiero que pesques. Aquí tienes. Pesta azul. De acuerdo, veré qué puedo hacer. Tremu uno grande, Song Wan. Hasta luego. Hasta luego. Bien, veamos. Song Wan. Vaya, os puedes salir sin que te vea. He esperado a que mamá se ponga a preparar la cena. De acuerdo, vamos allá. Bien. Bien, esto debería ser un buen sitio. Buena suerte, Song Wan. Llevará la cola que llevaba Goku. La ha repuesto. Sí. Bien, esto debería ser un buen sitio. ¿Y el azul este? No. No es el que quiere ella. Se han llevado a este muelle. Tiene que tener el pez que quiere ella. Pega azul este sí. No es el que quiere ser. No es el que quiere decir. De los peces, porque todos tienen nada que más. El tamaño sí que cambia un poco. Pero el resto... Vamos. Es grande. ¿Qué? ¿Qué, Kaito? A ver, me ha faltado otro, con tres. Vamos, estoy aquí, pensaros que es un mono. No, 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 no creo que venga el otro. Este es, este es, este es. ¿Qué es esto? Es lo raro. No sé si tiene que cocinar un plato rico, ¿no? Venga, hombre, va, tío, sacame el pez azul. ¿Por qué tú los juegos ponen lo de la pesca? No va a hablar Kate otra vez. Vamos, vamos. Esta azul no es. La boca tiene un pez, ¿no? Lo que es. Trucha enorme. Y así se quedó una hora pescando. Usar cebo. No, no. No, no puedo usar cebo. Puede ser. He pescado dos antes, no hace falta que tenga cebo. He pescado dos antes. Me he pescado dos antes. ¿A que le denme la misión? Encima si va a hablar Kaito y jodérmelo Muy grande ¡Yan Batha! ¡Yan Batha! ¡Sí! ¡Yan veurelim! ¡Ya sortie! ¡Yan Va! ¡Sí!-yike! ¡Sí! ¡Yan04, 19 y S tree! pero busco peces dorados, busco un pez azul le llevo 15 a Chissi que más quiere, da igual que sea el azul o el otro no quiero que venga el dorado no quiero que venga el dorado pues se la está tomando conmigo eso de recoger alimentos y demás está faltando pero menos Bueno, pues nada Pues muy bien De verdad, tío Mejor se está mofando de mí Choban, también tú sabes lo que pegas, tío Raúl Raúl Mejor E Curtis no creo que es la última misión secundaria que hago no es posible que estemos aquí un cuarto de horario pescando las venga a pescar, venga a pescar Kaito venga a pescar bote la cola o trate al mono ya directamente bestia el azul alabados sean los dioses por fin bien, con esto debería bastar Songwan, antes de volver quiero hacer otra cosa y? a que te refieres? quiero pelear contra ti y a ver si puedo ganarte que? sería divertido verdad? quiero decir, ya estamos fuera me imagino que pescarnos será muy divertido para un crío como Songgoten por favor, por favor, vamos a luchar bueno, de acuerdo, pero nada muy intenso bien, gracias Songwan aunque lo que tenga con Songgoten tengo que quedar bien listo o no? allá voy nivel 56 Songgoten puede que no va a ganarte me imagino que me gana me imagino que me gana y tengo que repetir otra vez el nombre de la pesca pero bueno pero me han puesto al niño los 56 tío no, el casco es un rollo porque no a esto no se le va al super guerrero no se si lo he dado lo está cogeando joder con el niño joder con el niño me he quedado de puta esta que es ¡Avene! ¡Pero apártate un puñetero de momento! Estoy tomando pociones, tío El puñetero, el fangoto Me desce las pales, todo No tengo más ¡Pero tío, tío, tío! ¡Pero tío! O sea, son gotenes más fuertes que célula, ¿no? No, 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 no. pero a este nivel ya estoy, ya me tiene no me tiene tío, es que es imposible tío, me han pedido al niño esta sí ojito con Song Goten, que es fuerte Tienes razón Grechetta, Song Goten, que ha cojado un montón la agencia es fracaso, sube suplente la agencia es fracasano, con un reto el sistema con un equipo diferente el sistema de gato, sube suplente la agencia es fracasano, es de los primeros que es un poquito, le da un Kame ahí y el tío que lo devuelve le hace un Kame, ¿no? alguno, ¿eh? no he hecho nada, tío vale, hay una semilla hay una semilla hay una semilla hay una semilla pero es que hay nuestro super guerrero es que encima es eso, existe ya voy a hablar con nosotros no, no, no no, 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 no yo no sé si el segundo3 coce más que un enemigo Ah, tío, y se quiere No se queda vendido a su 1H Me tengo que tomar otra semilla Increíble, pero es cierto Pero no va a analizar él ni de coño ya Pero es que está súper chetado Súper chetado está, son botas Ah Vive 55, rollo de bloqueado Vaya, no hay forma de tocarte son mal Jogos Creo que te gusta más jugar que estudiar Esa parte de ti me recuerda mucho a papá Ah, sí, ¿de veras crees que soy como papá? Es genial Deberíamos volver antes de que se haga tarde Mira, nos dan medallas de Vale, volvemos a casa directo Bien Recuerdo que mamá no puede saber que has venido conmigo Vale Mamá, estamos en casa Son goteles que quieres meternos en líos Aunque son goteles, se puede ir a pescar contigo Ah, este hijo mío ¿Quieres decir que lo sabías? Pues claro, ¿crees que no lo me doy cuenta cuando mi hijo sale de casa? Lo siento mamá Bueno, he conseguido pescar esto Pues ya se ha dado bien Recuerdo, solo voy a cocinar Sobre son goteles ¿Te has divertido con tu hermano son goteles? Sí, hemos hablado de muchas cosas Sí, quizá puedas centrarte en los estudios Eres la mejor mamá Son one, confío en que cuidarás de son goteles Es su hermano mayor Y a ti te hace mucho caso No sé yo, seguro que tú Tomas más en serio a ti Se ve demasiado en su padre Diga lo que diga, hace lo que quiere Bueno Pero por eso necesito que seas un buen estudiante Y te conviertas en un gran ejemplo para él Creo que ahora siento Siento un poco de envidia de son goteles Ya hemos pescado para comer He ido a lavar las manos Vale No No puedo comer más Si pretendo convertirme en un gran erudito Debo esforzarme más Vale, vamos a entrenar No me manda la chapita Ah, coño La verdad, tío, va a saltar esa mierda ¿Volad? Plot Vale, tenemos super onda aquí Disparado rápido Nivel 50 Nivel 50 Nivel 50 El songo en pequeño me pega Vale, vamos a hacer Super onda aquí Espear Está rápido No, se hace el super da Límite Límite Vale, vamos a hacer ha quedado uno lo picó no me quedas sin ki activa personajes, arbol de habilidades para esto nos vamos ya le irá 60 entonces nos quedamos igual falta superataques supermasenco, kamehame, mazada ataca aplastador y tenemos vuelo de superdragón mazazo meteoro ahí está vale, ¿qué nos había dicho? ve a Wissit y a ver algo más es intentar dejarlo más o menos encarado a lo del torcreno porque ahora se lo menciona a Bulma y Vegetta se entera y quiero apuntar a Trunks también a Lantz ¿Qué? ¿Este persona es probablemente Lanchi? ¿Por qué está tan en la casa? Ah, ¿está usted? Ah, yo soy. ¿Voy? 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 ¿Por qué te vas a hacer esa forma? ¿Por qué hay muchas cosas? Por favor, me parece que es un jugador de verdad. ¿Voy? ¿Es un jugador de verdad? ¿Y por qué es el jugador de Lanchi? Ah, así es. No, 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 no. vamos a salir de una y nos metemos en otra Uy, se transformó. ¿Ya sabemos quién? ¿Hay alguien en la granja? ¿Somos vecinos? Que vaya Songuten que es más fuerte Así es, L L L L L L L Ah, bueno, bueno, bueno. Cabe la buena la. A la de un gusto. Y, bueno, bueno. ¡Nivele! ¡Nivele! vale, 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 vale 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 vamos a probar el otro hostia, a probar el mismo dale, cuidado Vamos a probar Vamos a probar otro No se, pudo el dragón Bueno, lo hemos probado y ahora no es gran cosa O sea, mejor el que me buscaba es el de... el de... el de para abajo No lo son Lo tienen un lugar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Asegaba No, no No, no No, no ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Sí, ¿qué es lo que se llama? Así que cuando se llama lo que se llama lo que se llama... Eso es un árbol en el árbol de la tierra. Espera un poco. ¿Ah? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo hacer un árbol en el árbol de la tierra? ¿Cómo está el árbol? ¡Eso es lo que ayuda! A la Lanzita me eso lo vamos a dejar aquí entonces habla con Bulma sobre el torneo mundial en el siguiente avanzaremos la historia iremos a ir al torneo supongo que ya se empezará a discutarse y todo y goku pedirá el día para venir a discutarlo y así en conocer también a son boten que no lo conoce espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado el canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo y y y y y y y y y